Navidad Tiempo de reflexionar Navidad Tiempo de amor Y alegría De compartir en familia De proyectarnos metas Con la firma esperanza de seguir trabajando Para hacer realidad sus deseos Que la magia de esta Navidad Nos llene de paz Y prosperidad Stanford Bank Visión financiera Nuestra Navidad es para usted